El día de hoy encerré a mi amigo YOLO En una caja indestructible con un millón de pelotas de colores Y cien botones misteriosos Solo uno de ellos le permitirá escapar Él tendrá que hacer los retos más peligrosos Y juegos divertidos, extremos, asquerosos, picantes, viscosos, pegajosos y explosivos Si este video llega a 200.000 likes Vamos a pasar 24 horas en el jacuzzi haciendo bromas con un millón de pelotas Quédale like ¡Ey! ¡Presiona el primer botón! ¡Panda! ¿Por qué me sacaste de aquí? Ya voy a presionar el primer botón ¿Será este blanco o este verde o este azul? Yo creo que el verde Encesta la pelota ¿Encesta la pelota? ¿En dónde? Por si no lo notaste, hay una cesta de básquetbol al frente de ti Ay, pero es muy fácil, panda, mira ¡No! Tendrás un minuto para encestar 10 pelotas naranja mientras das vueltas Muchachos, a dar vueltas ¡Un minuto ya! ¡No contaba con esto! Pensé que esto iba a soportar más ¡Se cayó la cesta, perdejo! Pues eso fue un tremendo fail Así que sacamos la canasta Y vas a tener, yo lo que Lanzar las pelotas naranjas por este agujero Y tratar de encestarlas desde aquí afuera Vas a tener tres intentos ¿Está bien? Eso sí que está difícil, panda Estás muy lejos, mira ¡No! ¡Casi! ¡Ahora sí voy! Soy el hijo de Stephen Curry ¡No! ¡No, se te acabaron los intentos! ¡Panda, la última! ¡No! ¡Me voy a poner la 23 de Jordan! ¡Sí! ¡Bueno, ya igual habías perdido! ¿Qué? Si encestabas todas las pelotas Te ibas a ganar todos estos chocolates Pero como solamente encestaste una Y con un intento extra ¡Uy! ¡Un M&M! ¡Uno solo! Mira, y son coloridos como estas pelotas Desayuno de campeones ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Anda! ¿Cuál es el próximo reto? Tienes que presionar el siguiente botón ¡Ah! ¡Sí, cierto! El botón A ver El M&M me va a decir el color siguiente Y será ¡Rojo! El botón rojo este Marina ¡No! Eso era lo que me faltaba Pero espero que no le den vuelta a la caja al menos Hola Yolo ¿Qué pasa? ¿Conoces a mi amiga Margarina? No Panda No me hagas eso, por favor ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Panda! Ya sé por qué te llaman Panda Emilio Escobar o Gaviria No, no es por eso Bueno, al menos no me dieron vueltas ¡Qué bendición! Ahí es donde te equivocas, amigo ¡No, Panda! ¡No lo hagas, por favor! ¡No, otra vez, otra vez! ¡No, Pagarina no! ¡Se me va a meter! ¡Esta regalarí! ¡No! ¡No soy Panda Emilio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Párenlo, párenlo! Hashtag terrible Este es el peor video ¡Presiona al otro botón! ¡Panda! ¡Ya me quiero salir de aquí! ¿Puedes respirar? ¡Este es un desastre! No estoy seguro si pueda respirar Ya que la harina es blanca Voy a presionar este botón blanco ¿Puedo escapar? Gaseosa ¡No! Una deliciosa y refrescante gaseosa Para que puedas hidratarte Después de ese montón de harina ¡Panda, la gaseosa es mala! ¡Tomen agüita! ¡Agua de chica gamer! Le voy a dar esta gaseosa Para que se la beba Pero en realidad va a venir con una ¡No vida sorpresa! ¡Yolo! ¿Quieres Coca-Colita? ¡No, Panda! Si me bañas en gaseosa Voy a terminar todo pegostoso Mira, con harina no es bueno esto De esta combinación Si, lo pensé Y la caja se va a poner muy sucia Así que toma la Coca-Cola ¿Me la tomo nada más? Si, sé que te gusta Si, si, gracias Que buen amigo eres Si, ya va un momento Espera, espera Espera, voy a cerrar aquí Porque quiero verte de frente Sería bueno que la acompañes Con una buena hamburguesa Ay, si, gracias Panda Eres el mejor de todos los amigos De nada ¡No! ¡Maldito pobre cabezón! Espero que las pulgas te consuman Ahora va atrás A batirlo a él ¡No! ¡Sáquenme de aquí por favor! ¡Cuidado me da! ¡Nando! ¡Mariana! ¿Dónde estáis? ¿Cuándo los necesito? ¡Cállese! ¡Deje de quejarse! Que después les va a tocar a ellos Chicos, estoy seguro Que voy a salir de esta caja Pero quiero venganza contra Panda Así que si este video Llega a 200.000 likes Lo voy a encerrar En una caja indestructible Debajo del agua Para que se ahogue Dejen su like ¿Ven esto? Eso es lo que pasa Cuando estás encerrado en una caja Y no hay baño adentro ¡Taurinas! ¡Oye! ¡Ya deja de mearte ahí adentro! ¡Si no me sacas de aquí Me voy a cagar en la caja! ¡Ay no guácala! Ya yo no quiero meter a más nadie En esa caja ¡Presiona el otro botón aquí! Ya quiero escapar De esta tonta caja De pelotas de colores A ver ¿Cuál será el siguiente botón? Este azul Ronda de preguntas ¿Y quién soy yo? ¿Cuáles preguntas? Dime la pregunta ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¡Tengo que saber eso panda! Uy yo lo vi Una vez fui al museo Louvre ese Creo que fue Leonardo da Vinci ¡No! ¡La pinté yo! ¿Qué? ¡No! ¡Panda! ¡Ahora sigue ligado! ¡Ya me ganó la policía! ¿Cuántos continentes tiene el planeta? ¿Cinco? ¡No! ¡Tiene uno! ¡No vamos! ¡No! ¡Panda! ¿Qual es el canal más grande de YouTube? ¡Míster Beast! ¡No dame! ¡No dame! ¡No dame! ¡No dame! ¡No dame! ¡No dame! ¡Panda! ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¿Cuál es el nombre real de YOLO? ¡Chimultrofio! ¡No! ¡Sálvame de esa bala! ¡No! ¡Ya basta! ¡Esto no le hace bien a mi espalda! ¡Te salvaste de estas brindas! ¡No nada más te salvaste! ¡Viste como aquí cojó! ¡Te salvaste de mí! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Panda ya va! ¡Sácame de aquí! ¡Ya me estoy aburriendo de esto! ¡Hazlo más interesante y presiona otro botón! ¡Aquí voy! Yo creo que el blanco de este lado Haz reír a alguien ¿Cómo voy a hacer reír a alguien? ¡Estoy metido en esta caja! Tienes tu teléfono allá adentro Así que puedes llamar a tus amigos O a tu novia Y llamarlos para hacerlos reír ¿Y si no los hago reír qué pasa? ¡Te damos vueltas! ¡Ay no! ¡No quiero eso! Voy a sacar mis dotes de payaso Siento que los chistes de yo Los van a ser más malos Que los de Nando Estoy llamando a Nando Él es el de los peores chistes Así que se tiene que reír con lo que sea ¿Qué? ¡Hola Nando! ¡Hola! Escúchame, escúchame Te voy a contar un chiste Cuéntame ¿Cuál es la fruta más graciosa de todas? La naranja ¡Se rió panda! ¡No! ¡Esa es parte del chiste! ¡No cuenta! ¡Se rió! ¡Sí, sí! ¡Se rió! ¡Vuelta! ¡Panda! ¡No escuchaste! ¡Le soltó una carcajada! ¡Esa era parte del chiste! Del jajajajaja No es una carcajada Bueno Voy a llamar a Mariana ahora ¿Quieren que les cuente yo un chiste? ¡Claro que sí! Ok ¿Qué dijo Bob el constructor Cuando se le perdió su camión? ¿Qué dijo? ¿Y mi camión? ¡No panda! Ese es el peor chiste que he escuchado Muy malo Bueno, Mariana no me respondió Voy a llamar a mi papá ¿Aló? ¿Aló? Hola papá ¿Te sabes la canción de la naranja? Oye, no, no, no Es una naranja, chico Te volví de ropa Ah ¿No te la sabes, entonces? ¿Te la toco? No me jodas, chicos No jodas ¡Se rió! ¡Sí! ¿Se pudo considerar una risa eso? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? Aunque ese chiste fue raro Pero era para Mariana No para mi papá ¿Sí o no? ¿Se la damos? ¡Sí! ¡No! ¡Ya lo sé! ¡No! ¡Anda! ¡Ya! ¡Ya no aguanto! ¿A quién le da risa tocarle la naranja de su papá? Voy a presionar este botón de aquí ¡Puedes escapar! ¡Aleluya! Pues buena suerte ¿Cómo sales de allí? ¡Chao! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! Saliendo todas las pelotas Chicos Dejen su like Ya saben La venganza contra panda Y suscríbanse al canal para verla